Amigos, estoy con la gran estrella de esta noche, con la gran protagonista, quien ha llevado hoy una fuerte dosis de aplausos con Laura, con Laura Chávez Carrillo. Chávez, ¿cómo te sientes hoy después de este regreso a las pasarelas? Cansada. ¿Me lo puedo imaginar? No, muy feliz. Hace un rato que no me presentaba, como un año y medio o dos, y la verdad muy feliz. Es como, no puedo pedir más, la verdad. ¿Qué hay de esa chave de hace un año y medio a la chave de hoy? Pues creo que nada. No, creo que obvio sí que hay mi estilo de que es una honor banda y joven, pero tendría que aterrizar más colores, texturas, formas, y eso creo que es la gran diferencia. ¿Qué hay de esta evolución de Chávez después de participar en un Project Runway Latinoamérica, después de una madurez también como diseñadora al frente de un proyecto en el Palacio de Hierro? Cuéntame un poquito, ¿qué hay después de todos estos eslabones que, pues bueno, sin duda van formando una carrera más sólida? Pues, o sea, Project, estar en el mes de encierro no lo sufrí, para nada. Es una experiencia muy buena porque aparte de que aprendes de todos, o sea, tienes tanto tiempo solo, o sea, con demás personas, pero fuera de tu país, lejos de tus amigos, todo, te da tiempo de pensar qué es lo que quieres, redireccionarte en tu vida personal y profesional, y eso fue lo que hice y llegué con ganas de quiero hacerlo, quiero hacerlo, pero bien, ¿no? Y eso es lo que voy, quiero hacer bien, quiero hacer negocio, quiero vender, quiero hacer eso, no que se quede en la pasarela de diseño único y los aplausos y ya, ¿no? Eso no es lo que quiero. Y la verdad es que Palacio me ha ayudado mucho porque creo que cualquier persona que está en cualquier carrera debe ser todas las partes de su carrera, entonces, hacer diseño y aparte hacer la parte de estilismo y algo más comercial y aterrizado, más servido, para así, si bien sí hacer cosas con propuesta, aterrizar en algo que sea comercial y que sea ponible. Ponible no es que sea una marca popular, que todo el mundo la use, pero que sí traiga, es lo que diferencia a los diseñadores, que trae diseño, propuesta, pero que pueda ser comercial. ¿A dónde te vas a llevar? ¿A dónde te gustaría ver esta propuesta? ¿En qué espacios? ¿En qué lugares? ¿En qué boutique? ¿En qué gente? Gente, bien dicen que ahora la gente, o sea, el target ya no se, ya no se separa por edades, ahora es por estilo de vida, ¿no? Entonces, los que entran en mi estilo de vida, está perfecto, no me importa, a veces tienen 15 o tienen 30 o 40, no me importa, y pues en lo que estoy, quiero hacer negocio, no me gusta encasillarme de estilos o solo voy a vender aquí, quiero hacer un lookbook, hay unas propuestas de ir a ver unas tiendas en Nueva York de diseñadores, independientes, chicas, si bien no quiero vender miles de piezas, sí quiero ser capaz de hacer un entallado y venderlo a varias tiendas. ¿Cómo ves el futuro? Una vez que aquí en el ejercicio que hiciste este personal en Project Runway, trazaste tus pasos a seguir, ¿cómo ves la viabilidad y el futuro de estos planes? Pues, sin lugar a dudas, México es un país que cuesta mucho trabajo, eso es como el extremo, te llegan muchas cosas, como la posibilidad de hacer esto, pero también el extremo de que es muy difícil, porque la mayoría de la gente se viste por necesidad más que por placer, y es algo difícil cuando quieres hacer moda, cuando quieres crear, cuando quieres proponer, pero no imposible. Entonces, pues estoy en eso, en poder vender y en poder crear una marca bien, ¿no? ¿Cómo te sientes después de participar en esta primera edición de My Trend? ¿Valió la pena venirte a un evento como este? ¿Te sientes contenta? ¿Qué opinión te perece después ya de haberla vivido? Pues yo creo que súper valió la pena, ¿no? O sea, la verdad me siento como afortunada, porque que un diseñador tenga la oportunidad de tener, o sea, como decir, quiero que me intervengan, quiero una fachada así, quiero arte, quiero música, quiero edición, como llevar, o sea, como parte del lifestyle de la ropa, no solo es la ropa, sino como todo el entorno, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer. Y, y, y obvio, yo no puedo hablar mal de ninguna plataforma, porque ¿quién soy yo para hacer eso? Pero creo que a muchos nos gustaría esto, ¿no? Que tener un todo espacio, de lo que quieres decir, con tu ropa, con tu marca, un lifestyle. ¿Te gustaría ser parte de una de las plataformas de moda, o te ves más en eventos como este? Yo solo sé, quiero ser parte de cosas que propongan y que hagan avanzar a México en todo, en arte, en moda, yo quiero ser parte de eso. No quiero ser parte de, o sea, de una plataforma, quiero ser parte del proceso de seguir creando y de, y de esta, de esta parte de los jóvenes que queremos hacer más cosas. Yo quiero ser parte de eso. Hoy, cuando vayas a dormirte, además de caer rendida, ¿qué va a pasar por tu mente? ¿Qué crees que vas a reflexionar y qué te vas a decir a ti misma? ¿Y qué cuentas le vas a entregar a la almohada? Bueno, eso lo empecé así, desde ayer, viendo los detalles, así como, que hay que mejorar, ¿no? O sea, con esa jefa que tengo, cada vez me hago más perfeccionista. Y, pues nada, que hay que mejorar y que nunca hay que irse para atrás y hay que echarle más ganas. Y si queremos que también la gente crea en la moda mexicana, hay que hacer las cosas con calidad y bien, ¿no? Y, pues en eso estoy. Chave, muchas felicidades, de verdad. Creo que valió la pena estas noches que te causaron tanto desvelo y tanto cansancio. Pues bueno, qué gusto haber sido testigos hoy de este regreso a las pasarelas tuyo. Pues bueno, amigos, seguimos aquí, en esta, la noche de Laura Chave Carrillo. Y, pues bueno, la primera jornada también de My Trend Week.